Larga, la deja ahí Pero tira pa'lante ¡Beeh! ¡Beeh! Tira recto No se mueve, mal lo lleva, eh Tiene que aprender A ver, a ver ¿Qué le estará diciendo? Tira recto, tira recto, no te preocupes Ahí, que retroceda Para que baje, a ver, a ver Ahí Me parece que va por el buen camino Ahí, ahí Venga Ahí parece que ya le indica el camino Venga Oh, el reencuentro Bueno, se acabó bien, por fin se encontraron Venga, que ya le subo Sífélico ¿Qué? No, vamos a ver rados